¡Otra! 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 ¡Llamada más! Está bien, sí, tiene buena voz, eso, se emocionó. A ver. A ver, buenas noches. Adelante. A lo buenas noches. Ahí está, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre dónde nos llama? Ricardo de los Ruices, Venezuela. ¿Qué parte? Aló. ¿Qué parte? Los Ruices. Ah, los Ruices, ok, dale. Leopoldo, felicito al invitado Carlos Bersaín, excelente, esta es la verdad. El presidente Guaidó tiene que conformar sus ministros, su gabinete, para entonces ser el carácter como tal. Carlos Sánchez, lo trajimos, Carlos Sánchez es un hombre, buen analista, un hombre bien estructurado, un hombre que tiene experiencia en América Latina. Otra llamada. Otra llamada. Lo tenemos, ya, ya está lista, pídala. Adelante, ¿con quién hablamos? Con Alberto, desde Panamá. Cuéntenos, Alberto. Alberto, de Panamá. Adelante, Alberto. Mire, Maduro, con negociaciones no va a salir porque La Habana no lo autorizará nunca, ¿no? Esa teta ellos no la van a soltar. Además, están dando tiempo para que el contubernio entre Irán y la dictadura venezolana dé su fruto, que sería lo más seguro, la bomba atómica. Y cuando ellos lo logren, bueno, van a estar apuntando hacia los Estados Unidos. Mire, eso que les estoy diciendo es así. Bien, gracias, Alberto, de Panamá. Vamos a otra llamada más. Repetimos los números. Si están llamando desde Miami, 305-507-4756. Si están llamando desde Panamá, 507-838-7674. Y si llaman desde Venezuela, cualquier lugar de Venezuela, 212-335-7876. Hago la aclarada. Eso incluye Valle Frío, por ejemplo. También. Es el mismo número para toda Venezuela. Otra llamada más. Adelante. Le voy a dar primero una noticia. Ah, ok. Es que la comunidad internacional sigue pronunciándose por las detenciones de diputados en Venezuela. En esta oportunidad, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenó este jueves la forma en que se están llevando a prisión ilegalmente y arbitraria a los diputados. En particular, al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Edgar Zambrano. Tenemos una llamada. Otra. Adelante. Adelante. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me da su nombre? Le habla Luz desde Nueva York. Adelante, señora. Señor mío, Maduro no va a salir con ninguna negociación a ese demonio. Yo no sé qué está esperando Estados Unidos para invadir a esos demonios, porque no es uno nada más. Son cuatro países más terroristas, más la droga, más etcétera, etcétera, etcétera. Juan Guaidó está siendo lo mejor que el pueblo. Pero está solito, está solito. Nosotros necesitamos intervención ya. Bien. Bien. Gracias. Gracias, señora. Repetimos el número, 305-507-4756. Tenemos otra llamada más. Adelante. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Aló, buenas noches. Se cayó. Vamos a esperar. Se cayó la llamada o se cayó el tipo. No, con ese ruido no sabemos, pero la llamada la perdimos. Si están llamando desde Panamá, 507-838-7674. Y si están llamando desde Venezuela, 212-335-7876. ¿Le doy otra información? Nos quedan dos minutos de programa rápidamente. México expresa preocupación por la detención de Edgar Zambrano. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que también le preocupa la situación de los derechos humanos y el derecho al debido proceso del pueblo venezolano. Otra llamada más. Adelante. Buenas noches. Otra llamada más. Adelante. Buenas noches. Otra llamada más. Bájale el volumen a la televisión, a la radio. Aló, buenas noches. Si no le baja el volumen, no podemos hablar. Aló, buenas noches. Buenas noches. Su nombre, ¿dónde nos llama? Yo me llamo José Hernández, de Miami Spring. Cuéntenos. Adelante, señor José. Bájale el volumen a la televisión. Yo le pido adiós, adiós le pido yo, que les ayude a ustedes, ya que nosotros nos ayudamos en Cuba. Yo le pido a ustedes, ya que nosotros nos ayudamos. Bien. Gracias, señor, por llamar. Y, Sheina, ¿con qué cerramos? Vamos despidiéndonos muy atentos mañana a la reunión de la Organización de Estados Americanos para discutir la situación de los diputados en nuestro país. Atento también a, bueno, cómo básicamente esta situación con los diputados ha llevado a una crisis internacional dentro de Venezuela. Todas las sedes diplomáticas están ahora en una condición complicada. Chao. Sí, se acabó, Yamaga nos dijo, se acabó. Buenas noches. Hasta mañana. Que descansen. Gracias por acompañarnos. Este programa fue una presentación de Casa España, donde la comida es un arte. Gracias. 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 Gracias.